Bueno, esta es una... mucho, porque esta es una semana muy especial para New Holland, muy especial. La estamos percibiendo acá, pero esta semana se inauguró la fábrica de CNH en Ferreira, Córdoba, una de las inversiones más trascendentes del grupo para la fabricación de tractores y cosechadoras, anunciada hace prácticamente un año y concretada con una fábrica impecable de diseño moderno, con la más alta tecnología, para empezar con la producción nacional de tractores y cosechadoras, con un porcentaje de integración de partes crecientes. Actualmente ya se están fabricando las cosechadoras y los tractores TDF para economías regionales, productos que por ese motivo gozan del crédito del Banco de la Nación Argentina. En particular, con Mercolac, que acá también estamos muy contentos, porque esta muestra se viene acrecentando año a año, y a nosotros en particular la maquinaria de pastura New Holland tiene un mercado creciente que queremos desarrollar aún más, por lo cual este año resolvimos estar presentes en la muestra y acompañados por los concesionarios de la zona. Por eso ustedes en este stand se encuentran con la representación directa de New Holland, más el concesionario Bruno Maquinaria de Carlos Pellegrini, Carlos Pese de San Francisco, Grifa de Balnearia Córdoba, Grosso de Rafaela y Tramaco de Las Barillas. Todos los que están vinculados a la producción agropecuaria, en particular lechera, los tenemos acá. Foresti, la última tiene que ver con el pulso del negocio de las maquinarias agrícolas. ¿Qué año esperan? ¿Qué año están leyendo? ¿Qué se está produciendo? ¿Está acorde con el planificado? Nosotros tenemos, este año tenemos un objetivo de crecimiento frente al año pasado, que hasta ahora con el esfuerzo de concesionarios y la empresa se viene cumpliendo. Es muy trabajoso como todos, pero bueno, hasta ahora estamos cumpliendo con el programa establecido y esperamos cumplirlo a fin de año.